Música Nuestra asociación civil empezó hace cuatro años, hace cuatro años empezamos con la idea, era un grupo de jóvenes, éramos ocho nada más en ese tiempo, y poco a poco fue madurando, se fue concretando, poco a poco instituimos la asociación civil como tal, y hasta el día de hoy es el lanzamiento oficial de la asociación civil Cambiando el Mundo, y con la primera promoción de becado, nuestra misión es fomentar el desarrollo humano en las personas, entonces nosotros para eso tenemos un programa de becas bastante amplio, tenemos becas deportivas, becas artísticas, becas universitarias y becas escolares, son las becas escolares con las que así como con mi amigo José David, pues empezamos, entonces tenemos nueve niños, dos niñas, están en San Antonio Palopó, estudiando segundo y tercero básico, y pues ese es el proyecto de la asociación civil Cambiando el Mundo. Quiero agradecer por esta gran oportunidad de tener estas becas para mis hijas, al principio no teníamos esta esperanza de que ellas pudieran estudiar, por eso regresaron tarde a las escuelas. Para mí es una oportunidad que me dan, ya que nosotros carecemos de así en lo económico, entonces a mí me da más fuerza porque yo sé que tengo personas que me ayudan, me desean que voy a ser alguien en la vida, y mi sueño es ser chef. Es un motivo que Dios me ha dado, que yo he esperado mucho tiempo, y yo les doy gracias a todos y que me han dado mis sueños. GIV es una tienda sin fines de lucro, todas las marcas que la conforman son guatemaltecas, todas son por diseñadores guatemaltecos, y nuevamente la mayoría jóvenes, que también es muy interesante, y con cada compra que los clientes realizan en nuestra tienda están apadrinando a alguna fundación, y una de ellas pues es Cambiando el Mundo con sus becas de Persevera. Y para nosotros es más que un orgullo poder aportar en ese proyecto tan grande que ellos quieren formar, los nueve niños que hoy se presentaron, para nosotros significan nueve orgullos de GIV también. Para ayudarnos a seguir luchando, para seguir cambiando el mundo, pues es muy fácil, pueden ingresar a la página de cambiandoelmundo.org, donde está nuestra información, hay una parte de Únete, y nosotros pues nos gustaría que como colaboradores nos apoyaran en las actividades, o si conocen tal vez a alguna persona que le gustaría hacer una donación, o aportarnos de cualquier forma a la asociación, pues es bienvenida.